una de las cositas que nos van a pedir para setos son trichirraita así que hoy vamos a hacer la ruta y empezamos por aquí por la estatua del piélago y 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 la verdad es que no hay muchas piedras de estas así que cuanto antes empecéis a farmear mejor y y para las últimas bueno hay una aquí y 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 ojalá fueran todas así con tres juntitas pero la verdad es que la mayoría no son así bueno pues esa sería la ruta de tris y raita lo dicho no se consiguen muchas no se consiguen muchas recordemos que para setos nos va a hacer falta y aparte de para setos yo tampoco recuerdo qué personaje pedía eso la verdad se supone que podemos ver y y